Para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Muy bien, bueno, 35 minutos, Ani, nos separan de las 6 de la tarde Tenemos en línea a Sergio Benesteyn, analista político Hola Sergio, ¿cómo estás? Nico Yacoy ¿Cómo estás, Nico? Un gusto, gracias por tomar Bien, muy bien, no sé si habíamos hablado este año Bueno, capaz sí, qué sé yo Ahora que estás en la tele Sí, sí, hablamos una tarde Sí, sí, hablamos una tarde, creo Sergio, te leí por ahí con esto de la cleptocracia La verdad que un conceptazo, contanos Mira Nico, resulta que uno muchas veces cree que las cosas que pasan son únicas Y lamentablemente en muchísimos casos son la gran manifestación de comportamientos Que uno ve en otros países, en otros momentos de historia Y efectivamente la ciencia política estudia casos de líderes que utilizan la debilidad del Estado De la justicia sobre todo La fragilidad institucional para desarrollar estrategias predatorias Estrategias básicamente que consisten en estimular poder y sobre todo mucha riqueza En función de acumulación de recursos En general derivados o bien de mecanismos de corrupción O de la utilización del Estado para hacer negocios Claro En la ciencia política se llama cleptocracia Es decir, el poder de los ladrones Porque no es que la corrupción es una cuestión, digamos Que ocurre con un porcentaje relativamente acortado y constante Sino que la razón efectivamente de la construcción del proyecto de poder es robar Es la razón, es la más importante Justo Sergio preguntándonos eso con los oyentes Vamos a ver que opinan porque lo tiramos a la hinchada hace un ratito Pero eso mismo, que era primero en la cabeza del gobernante Si robaba mientras gobernaba, gobernaba mientras robaba No, 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 robar y gobernar es parte de lo mismo Claro como, digamos, mecanismos que están ya insertos en la lógica del desarrollo del proyecto de poder Y que no es que, digamos, la corrupción es algo que se hace debajo de la mesa O acostado, o de noche, o excepcionalmente Sino que la práctica cotidiana del ejercicio del poder Contempla efectivamente mecanismos para protegerse de recursos públicos Claro, es inescindible una cosa de la otra, digamos Exactamente Eso es gravísimo Si, ahí Sergio, ¿me escuchás? Suponete, hay una política pública en la cual hay tanta corrupción en todas las países Claro Sí, 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 yo te acuerdo Y eso fue lo que pasó con el kirchnerismo y obviamente uno ve casos similares Incluso en países desarrollados, te doy un ejemplo En la ciudad de Chicago, durante muchísimo tiempo Gobernaba un conjunto de políticos, parte de esas partidas demócratas en esta oportunidad Que hacían básicamente eso Y en toda la... en los programas de política pública había un porcentaje de plata que iba para financiar Su fortuna personal y muchas veces la política Y ambas cosas lo que hacía era generar obviamente un entorno no competitivo Que eso trabaja aquí, es que está en la autocracia La autocracia lo que requiere es que haya, digamos, un partido único o un líder que gane siempre Porque de ese modo es un mecanismo que se autoperpetúa Y no hay que tener riesgo de volver a ser sometido efectivamente Como ocurre ahora en Argentina, al escrituño público Al control de la sociedad y sobre todo a la justicia y a los medios Hasta acá, porque, a ver, esta frase de El poder corrompe y el poder absoluto se corrompe absolutamente O no sé qué, ¿no? Es como que la corrupción del poder se veía como No sé, pérdida de libertades de la sociedad Algo que tenía que ver con el ejercicio del poder La corrupción de la que hablábamos es la desnaturalización del poder Para usar esos espacios, como vos decís, para negocios, etc. ¿Hay que repensar la institucionalidad precisamente para que desincentive este tipo de tendencias? Claro, indigablemente tenés un problema institucional, no menor Porque si pasa eso, es que tu tejido de reglas, digamos, tu infraestructura, ¿no? De reglas y agencias, mecanismos, no sirve Hay que tener mucho cuidado porque la tipocracia cuando está tan enraizada en la sociedad como ocurre en la Argentina Y las prácticas de la política, del sector privado, de la organización de la sociedad civil Logra eludir precisamente esos mecanismos, digamos Por lo que existe en la práctica, en la teoría, perdón En la práctica no tiene ningún impacto La justicia, por ejemplo, la justicia federal Bueno, convivió y utilizó en realidad a la corrupción para sacar beneficios propios, ¿no? No lo quiero generalizar, lo tomo como concepto general Pero evidentemente eso ocurrió en varias oportunidades, ¿no? Entonces, un lado porque si no hay Y aquí quiero pedir otro concepto, ¿no? Si no hay mecanismos de control social En inglés hay una palabra que es accountability Básicamente es romper esa red de protección que existe entre actores de la política Muchas veces de la justicia, de los medios de comunicación, de la inteligencia Si no rompes eso con mucho control horizontal y vertical Por parte de otros actores ajenos a esos ámbitos Lamentablemente corres el riesgo de que las actividades de la política Estos mecanismos predatorios terminen contagiando cualquier otro mecanismo institucional Que puedas imaginar Completamente Acabas de contestar la pregunta que iba a hacerte, ¿no? Si se podía cambiar desde adentro Que es un poco de la que estamos, ¿no? Pero no, claro No es fácil, no es fácil Las experiencias que existen en el mundo de esta clase de ruptura Lo que te sucede es que muchas veces tenés constructuras críticas Como por ejemplo Manipulite en Italia Que ahora es la vallota en Brasil Que generan enormes escándalos O como ocurrió por ejemplo con el voto de Argentina en Estados Unidos Y a partir de eso, bueno Se generan un conjunto bastante diversificado Complejo y complementario de mecanismos Que te elevan, por lo menos parcialmente La calidad democrática Y con el tiempo la sociedad se adapta a eso No hay cambios básicos No hay más en esto No hay forma de salir de noche a la mañana Porque sobre todo muchos de los actores que quieren cambiar Son o han sido parte del problema Absolutamente Absolutamente Con lo cual quieren cambiar más o menos Bueno, o por ahí quieren cambiar Pero tienen algún muerto en el placard O tienen las manos totalmente limpias para hacerlo Totalmente Nadie puede tirar la primera piedra, digamos Exactamente Algo de eso ha pasado Sí, sin duda Ahora, de cuántas cosas hay que volver, ¿no? Porque hay una punta de eso Aún en los que se dicen nuevos Y con la promesa de cambiar Cuando se naturaliza que en tren de la gobernabilidad Bueno, algo a cambiar es la impunidad, por ejemplo A intercambiar, digo Claro, ahí, digamos, más en general, ¿no? Lo aplico a esta discusión, Nico Pero vos sabés que uno puede proponer, digamos Nueva de estas características en otras áreas Ustedes dicen O vas bajando de forma de shock Sí Es muy difícil cambiar Y hay otra escuela que dice Y paso a paso, a grado al vento Aprovechó oportunidades Poné una pierna y después mueve la otra Claro Y la verdad que tenés evidencia A favor y en contra de las técnicas Mucha gente que piensa en el shock Y luego al día antes que es reversible Y bueno, después están estos mecanismos graduales de cambio Que duran generaciones, que es que duran Y en todo caso lo que hacen es Permitir que sobrevivan y se adapten Las prácticas que efectivamente uno está buscando modificar Sí Qué interesante es de esto que estás diciendo La dimensión, si querés, menos política O menos institucionalmente política Que es lo que se está dando en Provincia de Buenos Aires Con la bonaerense, por ejemplo Bueno, esto es un caso típico, ¿no? Totalmente, pero es lo mismo Exactamente, ¿qué haces? La romper un día para el otro, bueno, ¿cómo? Sí Bueno, andás haciendo de a poquito los cambios Bueno, la verdad que los últimos 30 años La correncia está mucho peor, no está mejor Sí Sí, sí Yo creo que nadie tiene una teoría Nadie tiene una solución mágica Y por eso yo siempre soy bastante renuente A comprar argumentos así muy deterministas Y cerrados Y mucho menos a proponerlos Porque la verdad que estas dificultades son muy comunes Hay una cantidad de evidencia empírica En países desagradados En países como los nuestros Que se ponen manifiesto Que estamos ante un dilema de política pública No resuelto Absolutamente ¿Cómo ves al gobierno actual en esa pelea? Digo, primero lo ves con voluntad de darla Porque siempre está la opción de que se escude en Mi república es mejor que la anterior De modo que yo no me meto en la justicia Y ya sabemos las reglas de la justicia Cuáles han venido siendo Entonces Los ves con voluntad de Jugar su parte En una lucha De este tipo Y en su caso Jugarla como yo O jugarla como lo otro Sergio Ah, mirá No, es como que estás Pero no estás Ahora lo recuperamos Para recuperarlo Justo cuando hago la pregunta Porque eso también Me interesa mucho Mucho saberlo Viste que uno está como ansioso Dice quiero todo Pero esto es una retahila de hechos Que se parece mucho A un shock ¿No es cierto? Sí Entonces eso Eso me parece Sí, de hecho me parece Que ahora más que nunca También el gobierno Tiene que tomarse un poco su tiempo Si es que también nosotros Como sociedad Se lo permitimos Para reacomodar las cosas ¿No? No sé En esto no sé Ahí vamos Estamos como Claro Porque en realidad La herencia recibida Me parece que ella No sé si tanto sirve Como excusa Pero tampoco pueden dar Un paso en falso Porque cualquier Mal Paso mal dado Mirá si por darle tiempo Digamos Le toma Le toma el gustito Y se vuelve lo mismo Sí Entonces ahí hay todo un tema Tenemos un montón de mensajes De nuestros oyentes Osvaldo a través de nuestra página De Face nos dice Gobernaron para robar Quemero Nos escucha Mientras merienda Uy justo Te va a quedar hermosa La merienda Sí no sé Porque se hostiga el mismo No sé qué le pasa Sí, sí, sí No pero gracias por estar ahí Siempre está escuchándonos Nora a través de nuestra cuenta De Twitter Nos pregunta si Esta nota es real O una tomada de pelo No La nota que estabas haciendo al aire Si no Nos cita un link De una nota Que salió en página 12 Que fue escrita Por Ya te digo Elina Malamud Y compara A los pogrom Con el caso De López Ahora Ahora no vemos Sergio Te recuperamos Ahora sí Sergio Eso Te estaba haciendo la pregunta Y digo No le gustó No al contrario No sé dónde se cortó No, te estaba preguntando Cómo veías al gobierno Digo Que siempre podía escudarse En esta idea De que Bueno Como mi república Es mejor que la otra Anterior Yo no me meto en la justicia Y la dejo hacer ¿No? Entonces un poco ¿Cómo lo ves? Con voluntad de dar Esa pelea Por terminar con la cleptocracia Y con cuál de las dos estrategias El gobierno La primera decisión Que tomó el presidente Yo creo que es muy sana En parte por necesidad Y en parte por virtud Fue Despresidencializar El sistema político Ajá Que tengo en mente Digamos Darle al presidente Un rol Mucho más aportado Menos hegemónico Menos abracido Que el que tuvimos Sobre todo con Cristina Pero digamos Es una cosa más bien histórica Sí, sí, sí Claro Esto es lo que implica Darle sobre todo A la justicia Y también al Congreso Obviamente mucha más Autonomía Mucha más independencia Y que funcione Con mayor Una dimensión más clara En los mecanismos De frenos y contrapesos Con la división de poderes Que está en la constitución De una forma Digamos Muy claramente establecida Pero nunca funcionó De ese modo ¿No? Entonces Quiero que la justicia Adquirida Sobre toda la federal ¿No? Un mecanismo Una autonomía Que es para Hay yo creo De todas formas Una actividad estratégica Hoy Julio Blanco Si tuviste oportunidad De leerlo Interesantísimo Propone que los jueces federales Son los primeros arrepentidos Sí Y no sé si coincidí Pero bueno Era muy temprano A la mañana Cuando lo leí Claro Este No, cuando más pensaba Tienen derecho A arrepentirse Los jueces federales Si se arrepienten Se tienen que ir Claro Es cierto Es cierto Pero el concepto Me parece muy diferente En el sentido que Dispositivos Que no quedan El funcionamiento De la justicia Pero fueron De alguna manera Eliminados Y los juicios Avanzan Los jueces De su trabajo Los que están bien Y en dos semanas O un mes Hemos tenido Una cantidad Enorme Enorme De pasos procesales Muy significativos Con Digamos Con estos días En nuestro ambiente Y es que Un casco Y un saludo Antigual No se deniga A ningún quillerista Sí, sí, sí Totalmente Es así, ¿no? Sí, es así Ahora bien ¿Cómo Cómo negarse La justicia A dar esos pasos Cuando la evidencia Es ahora Del calibre que es? También es cierto Una vez que Tenés la bóveda O la gente Comparte plata En la rosadita Como dos para atrás Digamos Por eso O tirando Reboleando plata A A sor No me acuerdo cuánto Ahí en General Rodríguez Tal cual Tal cual Hay veces que Como decías El fiscal delgado El otro día Con un casino En animales Sí, lo escuché La justicia Es de cierta Con la evidencia Es que la busquen Bueno, totalmente ¿Qué ha pasado? Bueno, viene pasándole eso Así Así que Nada Podemos estar un poco Digamos Optimistas Respecto de lo que se viene Yo estoy Autamente optimista Me parece Que no hay que Pensar que eso Linealmente va a mejorar En general Estos cambios Tienen proceso De avance En el proceso O velocidades Digamos Distintas Me parece que estamos ahora En una dinámica sana Interesante Avance a la justicia Pero a medida que no tengamos Mecanismos Nuevos Efectivos Y un compromiso En la clase política Para llevarlos A la práctica En todo su Digamos En todo su potencial Entiendo que Hay riesgo De que vuelva A la práctica A la gestión A la gestión A la gestión A la gestión No tanto en este gobierno Espero que no tanto En este gobierno Pero puede venir Otro que la repita Claro Pero solo porque El gobierno no quiere Con lo cual Es poca cosa Exacto No es posible Que el gobierno Se atolimite Claro Yo tengo que concluir En instituciones Que me aseguren Que esto no va a ocurrir Independiente De quien gobierne Totalmente Ahora Una Una Vos sabés que Muy interesante Esta charla Porque me cambiás Un poco El paradigma mental Este Porque claro Me descubro un poco Tributario De ese presidencialismo Que critico Cuando se expande Pero que parezco Estar legitimando Que se expanda En materia judicial Porque yo me quedo Como con gusto a poco Lo quisiera Haciendo algo Respecto de la justicia Porque considero Que si la dejan ser Y bueno Nos ha demostrado Que es mal La justicia Cuando es como quiere Pero bueno Tomo eso Que decís Yo te diría Justo ahora Mirá Aquí te interesa Porque hay un conjunto De ONG Como el Colegio De Abogados De la Ciudad de Buenos Aires El Poder Ciudadano Algunas otras Que están haciendo Un esfuerzo ahora Para que haya auditorías En los juzgados federales ¿Qué quiere decir esto? Revisar Decisiones de los jueces Tomar 10 causas Aleatorias Al azar Y hacer un informe Para mostrar Efectivamente Con su grado De eficacia De eficiencia De respeto A los tipos procesales Para estar seguros Que puedan Haciendo bien Su trabajo Pero hay mucha gente Que critica esto Diciendo No, mirá Está el Consejo De Administratura Están las cámaras Que pueden sancionar ¿Por qué meter Estos mecanismos A dos? Bueno Estos mecanismos Ahora no han funcionado Totalmente Es un poquito más de luz Hagamos estas auditorías Con procedimientos Estandarizados Que no hacen Ninguna luz Al contrario En este momento Todos sabremos Quién es quién Que hay que mejorar Y separemos La paja del trigo Porque a mí no me queda duda Que cueste Que trabaja lo mejor Que otros Sí, sí, sí Pero bueno Sergio, me quedo sin tiempo Pero quiero compartir Una cosa más con vos O escucharte Qué pensás al respecto Es cierto Uno ve una justicia Que se mueve Pero se empieza a mover En infinidad De esquirlas ¿No? Se mueve por esquirlas Digamos Este Y este concepto De cleptocracia Se me ocurre Tiene como un eje central El sistema El método ¿No? La asociación De todo eso Me parece que nos está faltando Ese punto A la sociedad Por ahí vamos caminando Un poquito En la comprensión de eso Pero sobre todo A la justicia Este Esto no es un Tal robó en el PAMI Tal robó En el Ministerio de Infraestructura Tal robó En la Secretaría de Transporte Es un poco Bueno ¿Robaron todos juntos? Bueno Acá está el punto Yo te diría Políticamente Más significativo ¿No? Esta gente Que aparece ahora Involucrada En todos estos escándalos Fueron parte del mecanismo Y el mecanismo Funcionó Precisamente desde el poder Desde la presidencia Primero con esto Luego con Cristina Eso Mirar estos casos Sin efectivamente Identificar responsabilidad Prítica Muchos de estos casos Incluso Y de respal Sí Estos casos Parece que es Obviamente Ver ni siquiera La mitad del vaso Sino el 10% Del vaso lleno Totalmente O ver los charquitos Que dejó el vaso Y no es así Es eso Porque si no Solo se habla de sistema Cuando se piensa En bueno En asociación ilícita Que es una figura Que nunca prospera O en los casos De genocidio Y bueno Hay que hablar de sistema También en otros delitos ¿No? Por ejemplo esto Por eso creo que tal vez Se pueda pensar Y ahí ya me supera Pero Estamos hablando Con un par de penalistas Pero eso sí De una vez Hay que pensar Tal vez Tomando legislatura Con legislación comparada Algunos tipos penales Que permita realmente Lo he hecho Contra la corrupción Identificando De forma más Digamos Flexible Y precisa En el tiempo Estas figuras Porque de ese modo Se facilita mucho La acción de la justicia Completamente Hay cosas que no son Digamos claramente Una solución ilícita Que no responden Esa definición Y quedan en el camino Y terminan después Con sanciones Más bien moderadas Hay que ayudar A que los jueces Puedan realmente En el tiempo Investigar todos estos casos Pero sobre todo A los funcionarios A los que son buenos De problema A los que no son O fueron buenos Y tienen la tentación De dejar de hacerlo Que sepan Que hay una chance Muy alta Que efectivamente Esos escándalos O esas prácticas Van a ser identificadas Y cancionadas Ciertamente Sergio Me quedo sin programa Muchísimas gracias Por la charla Un placer como siempre Adiós Un abrazo grande Igualmente Era Sergio Benenstein Analista político ¿Tenemos algún llamado? Podemos pasarlo Contestador 4 136 1000 4 20 32 32 32 30